Continúo con más de Supercampeones Yo soy por la mano Los seré humanos que van a matar O por yo también Yo soy por la mano 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 Supercampeones Supercampeones Llegaron ya para triunfar Muchos goles van a anotar Con emoción y aventura se harán disfrutar En grandes torneos participarán Con mucho entusiasmo el campo van a cruzar No se detienen con nada con tal de ganar Supercampeones En la portería y delantera no tienen rival No, no, no Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr El estadio está repleto Pronto el juego va a comenzar Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar Supercampeones 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 Gracias.